Música No, haces una presentación, claro. Hola. Hola. Buenas. Como que una presentación, como si fuéramos tan... Como que no sabemos en qué estamos. Bueno, nos llamamos Mapa Mundi. Mapa Mundi lo componen Andrés, Pablo y Magdalena. Hacemos música de Latinoamérica. Música popular de diferentes países de Latinoamérica. No, pero usted dijo que países éramos. Bueno, Andrés es de Argentina. Yo soy chilena. Y Pablo es de acá de Colombia. Menos Mapa, pero... Pero Amondi. Y bueno, vamos a hacer una presentación de un poco de música, de lo que nosotros hacemos. Música popular latinoamericana. Es un proyecto que nosotros hemos desarrollado durante el viaje. Nosotros nos conocimos con Magda. Somos compañeros. Y bueno, hemos colocado a Andrés, que ha sido aquí damnificado por el Covid. Y ya es un tibas o seño más. A ver, si ve. No, claro. Pero estáis como chau. Si me estaba... ¿Esto todo está siendo grabado? No, pero bueno. Mapa Mundi es un proyecto itinerante de dos personas, Magda y Pablo. Por ejemplo. Pero a medida que los compañeros de viaje se van sumando van integrando Mapa Mundi. En este caso Andrés, que llegó acá a Tiva Sosa hace unos meses. Ahora es parte de Mapa Mundi. Y bueno, así vamos integrando gente también. de la canción. ¿Hace...? ¿Yo? Ah... No, vamos a notar esto. Bueno, esperemos que les guste. Vamos a presentar las canciones que por orden son primero Vírgenes del Sol del Perú. La segunda es Oasis, una composición mía. Y la tercera es El Carretero. Y vamos a... Y si querías hablar de una canción yo hablaría de Oasis, no de las otras. Sí. Porque aparte vas a decir, bueno, esta canción se llama y estamos acá y de golpe estamos allá. Bueno, la composición Oasis nace en Brasil. Haciendo referencia a cuando los momentos malos, los momentos que nos sentimos muy confundidos o con miedo. Yo poder recurrir a esa paz interior que todos tuvimos en algún momento, tal vez cuando niños. En que sabemos que todo está bien, que por eso estamos aquí en este plano y en este planeta. Claro, sí, obvio. Bueno, gracias a la gente del Convito Cultural por convocarnos, por poder compartir la música acá con toda la gente de Tigazosa y del mundo a través de aquí de internet. No se aburran. Bueno, esperemos que les guste nuestra música. Eso, esperemos que les guste. Gracias por invitarnos. Que lo disfruten mucho. Eso, lo mismo. O sea, va a dar una presentación al principio y ya después nos va a aparecer de nuevo nosotros hablando ya no más. Ok, decimos ahí. Uy, ¿cómo les pareció? Si está bueno o qué? Vamos con la siguiente. O no les gustó. Sí, ok. Vírgenes del Sol. Listo, está grabando. Quedó todo grabado. Quedó todo grabado. No, ahora sí. No, no, quedó grabado. Listo. Vírgenes del Sol, tres. No. Calma. Ahora sí. Tengo que aplaudir. No, no, no. Quizás para sincronizar. No, ahora sí. Un respirito. Ya. Voy. Gente subiendo. Ya. Acá, acá. Me acuerdas. Olviste la tira y están golpeado. Listo. Voy. No, de nada. No, pero la tira es �tera en el arcojero en el barque ¡Gracias! 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 ¡Ohasis! ¡Ohasis! Toma uno ¡Oasis! Oasis ¡Oasis! siempre no me dejan avanzar. Si las heridas abiertas, si la respuesta no llega, cierro los ojos para recordar. Si la sonrisa se escapa, si la rabia quema, si la incerteza me empapa y vienen las penas. Voy y me quedo en silencio, vuelvo a mirar más adentro, abro los brazos para recordar que ninguno va así por dentro, llevo su verde y su viento, ninguno va así por dentro. Ninguno va así por dentro, llevo su verde y su viento, ninguno va así por dentro, llevo su verde y llevo su viento. Lindo, lindo. Una cosa, como intenta, si pones, como se oscura mucho con la sombrero a veces. La luz como viene desde allá, entonces. Yo puedo jugar sin sombrero de pronto. No, no, el sombrero parece bacano, solo que es como te... Ah, cuando termina el video, no sé qué hacer. Te oscura mucho la cara a veces, pero está chévere. No se acorda. Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Ay, en su tonada que es muy guajira, que en ningún sentido alegre cantó. Me voy pa'l transbordador. Me voy pa'l transbordador, a descargar la carreta. Me voy pa'l transbordador, a descargar la carreta. Para llegar a la meta. Para llegar a la meta, equipemos a la voz. Y me voy pa'l transbordador, a descargar la carreta. Me voy pa'l transbordador, a descargar la carreta. Y me voy pa'l transbordador, a descargar la carreta. Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Que yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo llevo a lograr, soy de un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén, y en el mundo entero A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea al monte, cultiva el llano, me bloque el fruto de tu sudor Chapea al monte, cultiva el llano, me bloque el fruto de tu sudor